En el café del vapor de la bahía cubana Cantaba niña Isabel que era la flor de la Habana Cantaba para la gente de la tierra y del alma Y nadie vio que una perna se enroscaba en su cantar Que canta niña Isabel, grita la marinería Y canta la flor morena, casi muerta y casi fría Ay niña Isabel, ay niña Isabel Que tiene los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, ay niña Isabel Que tiene los labios con miel de banana Ay te mata un quereja y que mata un dolor Que va por los mares vestidos de año Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Me voy de la Habana, siguiéndote a ti En el café del vapor, ay no canta ya la cubana Que un marinero español se la llevó una mañana Bestia de azules claros, fue muy dichosa en la mar Y al libre día aquella perra que enroscaba su cantar Que canta niña Isabel, hoy grita su marinero Y viéndole con la Habana, canta triste al mundo entero Ay niña Isabel, que tiene los ojos de noche cubana Ay niña Isabel, que tiene los labios con miel de banana Ay te mata un quereja y que mata un dolor Que va por los mares vestidos de año Ay niña Isabel, que si al agua se van tus suspiros Me voy de la Habana, siguiéndote a ti